Comenzar una nueva vida en el Reino Unido no es fácil, sobre todo cuando se es refugiado y solicitante de asilo. Aprender el idioma, conocer las costumbres. Con este objetivo nació Santuari Strikers Football Club, un equipo de fútbol que se ofrece como un medio ideal para ayudar a integrarse a los recién llegados y hacer amigos en su nuevo hogar, como explica el fundador de este proyecto, Thomson Chalk. El fútbol es un deporte bonito que acerca a las personas y promueve nuestra visión en Santuari Strikers, que es la cohesión de comunidades, la integración, aprendemos los unos de los otros, no hay discriminación en el fútbol. El club, fundado en 2017 en Inglaterra, fue creado para reunir a refugiados y no refugiados para jugar al fútbol con un espíritu de unidad que, dicen, es la esencia del deporte más popular del mundo. Para Thomson, original de Zimbabue, es clave empezar a conocer el idioma para construir relaciones. En su equipo integra jugadores de procedencias como Sudán del Sur, Zimbabue y Eritrea. Gracias a Santuari Strikers, los miembros de las comunidades minoritarias tienen un lugar para reunirse, aprender inglés, relacionarse y conocer la ciudad.